Como en el sector educación y cultura, donde queda inserta el tema de la CONADE, realizamos un total de 371 auditorías a 55 instituciones. A partir de esto la Función Pública emitió más de mil observaciones, mil 396 observaciones y en el caso en concreto de la CONADE se realizaron un total de siete auditorías, de las que se desprendieron, como ustedes saben, varias observaciones, 22 observaciones, de las cuales solamente seis quedan pendientes. Entonces, en lo que se refiere en particular a CONADE solamente hay seis observaciones pendientes que vamos a ir explicando poco a poco esta mañana. Y asimismo, en lo que se refiere más concretamente a un fondo muy importante, que es el FODEPAR, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, realizamos una auditoría que arrojó estas seis observaciones también, de las cuales cinco permanecen pendientes.